Tiene una noche de esas horas, sentirte en poca ropa Y es controlarnos con las ganas que queremos Y de esa de la corta, no se ve por ahí A la vuelta de 3, 2, 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 Muchísimas gracias por todos, Dios María Hasta la próxima, así que se ve bien Ya cansamos de edad, y quedarnos con las ganas Y de esa de la corta, no se ve bien Y de esa de la corte, no se ve bien Y de esa de la corte, no se ve bien Y de esa de la corte, no se ve bien Y de esa de la corte, no se ve bien Y de esa de la corte, no se ve bien Y de esa de la corte, no se ve bien ¡Gracias!